Rigoberto Ochoa Zaragoza, exgobernador del estado de Nayarit, aclara que no tiene ni representa ningún grupo político al interior del PRI. Déjame aclararte que yo no tengo grupos, incluso he estado en contra de ellos. Si hemos trabajado con los grupos es porque no tenemos más, pero yo prefiero que el partido esté integrado por instituciones que por grupos. Ochoa Zaragoza especificó que él tampoco tratará de recomendar o imponer funcionarios en el gabinete de Roberto Sandoval. En cuanto a tratar de imponer o tratar de recomendar a alguien de personal, yo lo haré, si es que el gobernador electo, perdón, me lo solicita. Por otra parte, Ochoa Zaragoza expresó que le duele bastante que en el pasado proceso electoral el PRI haya perdido 10 alcaldías. A mí en lo particular sí me duele. Sin embargo, hay quienes piensan que el resultado fue bueno. Se ganó la gobernatura, la mayoría en la Cámara y los municipios más importantes. Pero repito, en lo personal a mí me parece que fue una victoria no muy halagadora. Posteriormente, el exmandatario Nayarita explicó que el Partido Revolucionario Institucional perdió varias posiciones políticas porque al mismo PRI no se le dio la oportunidad de trabajar. El PRI no se ubicó en el lugar que le correspondía. El PRI no intervino en las decisiones importantes del Estado. No fue convocado para entrar en las decisiones. No se permitió que hubiera una rigurosa selección de candidatos. Y el resultado es este. El PRI no intervino en las decisiones importantes del Estado.